Acaba de renunciar el ministro de la ciudad, Martino Campo. Sandra, así es. Sandra, así es. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, va a anunciar en un ratito más precisamente que dio un paso al costado Martino Campo. Él decidió aceptarle la renuncia después de todo lo ocurrido en River Play. ¿Quién lo va a reemplazar? El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, se va a hacer cargo del área de seguridad. Va a continuar como vicejefe de gobierno porteño, pero a su vez va a tomar el Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires a días del G20. Así que noticia confirmada después de los violentos incidentes en River, renuncia Martino Campo, el ministro de Seguridad. Ahora, Edgardo, ¿que se vaya el ministro a tres días del G20? A ver, hay una continuidad. Hoy el ministro, el jefe de gabinete, lo dijo en su conferencia de prensa, el gobierno todo salió a respaldar a Rodríguez Larreta, que se hace cargo de todo lo ocurrido. Y si Rodríguez Larreta se hace cargo de todo lo ocurrido en cuanto a las fallas de seguridad, lo hace también el ministro de Seguridad, que es el fusible en este caso, y lo reemplaza Diego Santilli. Y a ver, en cuanto a todo el operativo de seguridad, no va a haber grandes cambios. ¿Por qué? Porque todo lo que hace al G20, una gran parte la tiene a su cargo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con las fuerzas federales, porque en realidad las que van a actuar y fuerte en cuanto al operativo de seguridad del G20 son las fuerzas federales. El fusible, en este caso, fue Martino Campo por las fallas de seguridad durante el frustrado partido entre River y Boca. Edgardo, lo tenían apuntado desde Casa Rosada. Personalmente, el presidente no estaba nada conforme con su tarea. Si bien son del mismo signo político en Nación y en Ciudad, hubo chisporroteos en las últimas horas. Algunos señalaban que había un frente entre el presidente y la ministra Bullrich, que le apuntaba directamente a serias deficiencias que este funcionario del gobierno de Rodríguez Larreta había presentado en los últimos tiempos. Bueno, se va precisamente porque hay diferencias, hay diferencias internas. A ver, los cortocircuitos entre el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación no son nuevos, se han dado también por otros operativos, porque no nos olvidemos que en la ciudad actúa no solamente la policía de la ciudad, sino también las fuerzas federales, actúa la prefectura, la gendarmería. O sea, los chispazos ya venían de antes. Bueno, esto fue la gota que desbordó el vaso. Macri, a días del G20, decide cortar por lo sano, reemplazarlo, no se pone de Rodríguez Larreta, lo vamos a escuchar un ratito a Rodríguez Larreta, no pone otro ministro de Seguridad, sino que deja, delega eso en manos de Diego Santiri, el vicejefe de gobierno porteño, que es el que se va a encargar entonces de darle continuidad a todo este operativo de seguridad por el G20.